Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de Tarot Consciente. Hola, hola mis queridos chicos y chicas de Cáncer, ¿cómo están el día de hoy? Ahora vamos a hacer los mensajes canalizados de tu persona especial. Recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D, no necesariamente vienen desde el 3D, no están aterrizados en el 3D, pero vienen desde su yo superior a darte un mensaje. Bien, les voy a invitar a que por favor se suscriban al canal, esto es muy importante para que el canal siga creciendo como retribución si es que te gusta lo que hago y también cuando estemos en los 50.000 suscriptores vamos a hacer un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. También ya estamos haciendo lectura de registros akashicos, si te gustaría tener una lectura del registro akashico o te gustaría ver de qué se trata, te invito a contactarme a través de mi sitio web o a través de el whatsapp que está todo aquí abajito en la descripción del video, ¿ok? Vamos a respirar profundo tres veces y vamos a comenzar con la canalización, pero antes las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes son tal vez de Ricky Martin y Noviembre sin ti de Ray. Vamos a tomar nuestras tres respiraciones profundas. Por orgullo no te digo que te amo, pero espero que podamos tener conversaciones honestas. Estoy aprendiendo a comunicarme mejor. La verdad es que quisiera tenerte cerca y construir algo contigo. Estoy dejando ir a mi ex, hay parte de eso que todavía está ahí. Te he mentido, no soy quien te he dicho que soy, porque en verdad quisiera tenerte cerca. Siento que sin ti he perdido algo y mi mente ha entrado en conflicto. Tengo que aprender a levantarme y a actuar bajo mis deseos. Espero poder crecer contigo y poder sanar a nuestra niña interior. Yo sé que hay mucha pasión entre nosotros y que esto ha sido bien difícil para ti. Mis formas tóxicas de ser, mi orgullo que nos limita a estar juntos. Ok, cáncer. Vamos a entrar a prestarle un poquitito más de análisis a esta lectura. Primero, me llamaron la atención algunas cosas. Tenemos ya dos, tres, dos cartas que son tres. Tenemos el tres de copas y el tres de pentáculos. Y está la carta del nuevo amor y también me está hablando de dejar ir a un ex. O sea, tú puedes ser el nuevo amor de esta persona, o puede ser que tu persona está dejando ir a ese triángulo amoroso, por así decirlo. La verdad, ¿qué es lo que sucede acá? Nos muestran un karma. Puede ser que tú estés en una relación kármica con esta persona, o simplemente nos están mostrando las formas de ser de esta persona que siguen en adicción, bien, codependencia, obsesión, ser controlador, tenerlo todo bajo control, el orgullo también. Terminan siendo creencias limitantes que nos llevan a repetir ciclos kármicos, repetir ciclos tóxicos. Ojo, todavía la carta del diablo está al derecho. Eso significa todavía hay bastante que sanar. Y también nos muestra la pasión que hay entre ustedes. Esto es bastante química. El paje de bastos está comenzando a levantarse y a actuar bajo sus deseos. ¿Qué es lo que pasa? Que siento que dentro de la separación que han tenido ustedes, siente que se perdió de algo importante y le ha generado mucho conflicto. Siente la pérdida, bien. Y para eso quiere tener conversaciones honestas contigo acerca de lo que está pasando, bien. Entonces, vamos a mirar un poquitito más. Yo sé que está un poco compleja la lectura para algunos. Pero me gustaría ver cómo va evolucionando esto a este 3D Pentáculo. O sea, al final de la lectura quiere construir algo contigo, quiere evolucionar, quiere mirar hacia adelante contigo. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona de cáncer? Siento que tu persona vive mucho desde el orgullo, incluso puede ser narcisista. Ojo, que esta es la historia, esta es la versión de ellos, ¿no? Ahora tenemos que mirar también un poco qué pasa con nosotros y qué nos aconsejan los guías espirituales. Bien. Una cosa por lo que esté pasando tu persona especial y otra cosa muy distinta es por lo que estés pasando tú. Vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir? ¿Nos quieren dar la carta de la muerte? Bien. O está cerrando ciclos o quiere cerrar ciclos, también nos dice esto de estar dejando ir a mi ex, por ejemplo. Entonces, para los que ustedes están en ese ciclo, se está cerrando ese ciclo para poder tomar acción desde sus deseos hacia ti posiblemente y venir con esta oferta de amor. Entonces, si es que antes no sucedió nada fijo entre ustedes, todo tiene que ver con que tenía que cerrar un ciclo esta persona que le permita tomar acción hacia ti, ¿se entiende? ¿Vale? Ojo, siento que todavía se lo está guardando un poquitito más en silencio. Siento que todavía no está hablando o comunicándose de la mejor manera. Bien, hasta incluso aparenta ser que ha desinvertido en esto. Pero sus emociones lo persiguen de una forma u otra. Te ve a ti como la emperatriz. Ojo que esta emperatriz está al reverso. Hay un sentido de pérdida bastante grande aquí. También está el miedo del daño que te hizo anteriormente. Pero poco a poco tu persona está comenzando a regularse mucho más emocionalmente, a mostrar más balance y a mostrar más empoderamiento. Siento para algunos de ustedes que quieren venir a pedir disculpas acerca de lo ocurrido anteriormente. Hay cosas que se tienen que develar que quizá nosotros no sabíamos. Bien. Siento como que quieren arreglar un poquitito más las cosas. Pero está tu persona entre medio con este dos de espadas de resolver las cosas o quedarse atrapado en el espacio donde está. Es por eso que todavía no se ha liberado de la energía del diablo o de la otra relación kármica que puede estar teniendo para poder venir hacia ti. Bien, sin embargo, nos dice el ciclo no está cerrado contigo. Es como que... ¿Cómo explico la energía esta? Es como si se queda pensando así como... No, ¿por qué? Nada me resulta como de la forma en que yo quiero. Y eso le va generando conflicto. Y al mismo tiempo lo limita de hacer esta oferta de estabilidad con este haz de pentáculos. También hay un miedo al rechazo después de lo que le hice a cáncer. Después de todo lo que cáncer vivió, lo más probable es que ya no me vaya a querer. Para alguno de ustedes, teniendo una emperatriz y una reina de espadas, ya nos están mencionando que pueden estar lidiando con un triángulo amoroso. Si es que no, son dos de tus propias energías que ya son un poco más determinantes. Bien. La reina de espadas al reverso también nos puede estar hablando de otro agente. Otra persona que puede ser con tendencias más manipuladoras. Por ejemplo, una ex señora que la está manipulando de una u otra forma. Bien. Sin embargo, tu persona tiene la esperanza de poder estar contigo. Pero todavía no está actuando al respecto. Quiere nuevos comienzos con la carta del loco. Y quiere volver a tener ese espacio de reconciliación. Este es un viaje que hay que hacer. Ninguna de estas cartas me está dando así como voy para allá, directamente. No, sino que tu persona todavía tiene decisiones que tomar. Bien. Proceso de reconocimiento que tiene que hacer consigo mismo. Para entender que es lo que realmente siente. Para poder desligarse de las energías tóxicas negativas que lo rodean y lo influencian de una forma u otra. Pero con la estrella dicen, estamos divinamente guiados de una forma u otra a que el viaje de esta persona sea de empoderamiento. Y pueda liberarse de tus patrones tóxicos de comportamiento y de pensamiento. Que lo han visto que se limite por asuntos de terceros o externos. Bien. Ahora, tu persona sí, se siente que quiere un nuevo comienzo y finalmente nos muestra la carta del dos de copas. Se busca la reconciliación aquí o la unión. Bien. Sé que no han tenido unión per se todavía. Se busca la reconciliación o la unión. Pero está en el proceso de tener que tomar decisiones, ¿no? Me quedo atrapado donde estoy, donde no soy muy feliz o comienzo a tomar las decisiones que realmente me sirven para mi crecimiento personal. ¿Qué estoy haciendo, no? Me estoy perdiendo a cáncer al final del día. Todavía hay una estrellita ahí en el camino que lo guía de una u otra forma. Esto es parte de su proceso. Ojo. Nada de esto tiene que decir que nos tenemos que quedar aquí esperando que esta persona tome sus decisiones. Sino que nos da un poquitito más de claridad para nosotros poder tomar nuestras propias decisiones. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un escorpio, un aries, un virgo o un libra. Recuerden que no son determinantes ni limitantes estos signos. Vamos a hacerle una pregunta a los guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Entonces, yo les voy a preguntar particularmente si es que esta conexión es conveniente para ti. Luego también vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Pero por ahora, concéntrate en una pregunta que quieres hacer con respecto a esta conexión y vamos a pedir que los guías nos contesten. Bien, deja ir. Ya nos partieron diciendo eso. También nos dicen, puedes dejar ir porque ya estás listo para hacerlo. Comunícate claramente qué es lo que quieres. La meditación te trae respuestas. Esto significa si es que tú, cáncer, no te sientes con claridad acerca de qué es lo que tienes que hacer. La meditación es lo que te va a ayudar a tener más claridad. Dice, no necesitas preocuparte. Porque la situación de una u otra forma va a mejorar. ¿Ok? Hay gente que te puede ayudar a sanar esta historia. Vamos a ver un poquitito más. Ahora, vamos a mirar un poco la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Y me gustaría ver qué más te podemos aconsejar a ti o cuál es tu posición con respecto a este tema. ¿Bien? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de cáncer? Ok. La carta del siete de copas. Esta es la carta que nos indica generalmente confusión o distracciones en el fondo. Con la carta del sol al reverso, la carta de la torre al reverso, reina de copas, la carta del juicio y la carta de la papisa. Insisto, nos tira mucha fuerza de una energía externa que está influenciándolo para su beneficio de una forma u otra. Ojo, esa no es toda la historia. No a todos les va a estar pasando eso. Si es que no es un agente externo, otra persona tiene que ver con sus propios pensamientos negativos o esta energía del diablo donde está, como por ejemplo, su narcisismo, sus creencias limitantes. ¿Bien? Que lo van limitando a reconocer qué es lo que realmente quiere. ¿Bien? Con la carta del sol nos pueden mostrar procesos muy tristes de esta persona. Y está resistiéndose al cambio. Hacer este quiebre en su vida para poder acercarse a ti, que es la reina de copas, ¿no? La reina de corazones en este viaje. Tiene que volver a empoderarse de sus emociones. Igual, ojo aquí que ya hay una emperatriz, hay una reina de espadas y está una reina de copas. Hay mucha gente involucrada acá para algunos de ustedes. ¿Bien? Con la carta del juicio, tu persona sí quiere la reconciliación. Pero con tantas arcanas mayores, yo me pregunto que tu persona tiene que hacer un despertar espiritual importante a partir de toda la situación que hoy está viviendo. Y tiene que aprender a tomar mejores decisiones y revisar sus propias intenciones en las decisiones que toma. Ojo, esto ya es parte de su historia. Nosotros no nos podemos hacer cargo, pero sí nos podemos hacer cargo de tomar decisiones distintas, de acuerdo a lo que estamos observando. ¿Realmente esta conexión nos sirve, cáncer? ¿Bien? Acá hay intenciones de reconciliación. ¿Bien? Siento que esta persona te extraña. Pero al final del día, bueno, tiene el carácter para poder hacer lo que hay que hacer o no. ¿Bien? Muchas gracias, guías espirituales. Nos puedes decir cuál es la posición de cáncer, cómo está cáncer y qué consejos les podemos dar a cáncer. Bien, tú tienes la reina de copas al reverso. Yo siento que ya estás comenzando a soltar mucha de esta emoción y volver a tu proceso de sanación. Con la carta de la templanza estás comenzando a cuidar y a proteger tu energía. Bien, porque con el rey de espadas muchas personas tóxicas ya han pasado por ahí y tú también tienes la papisa y ambas papisas que nos salen acá, tanto para ti como para él, están al reverso. Entonces, revisemos nuestras intenciones y el para qué estoy teniendo esta conexión, si es que me sirve o no y cuál es mi propósito al final del día en esto. Esto te va a ayudar a moverte hacia adelante de una forma u otra y a empoderarte. También posiblemente te vas a estar dedicando mucho más a tu carrera y puede haber nuevos reyes para ti. Bien, nos tirarán anteriormente la carta de nuevo amor, eso puede ser para ti también, pero si bien acá hay un rey de espadas al reverso que nos está indicando acerca de esta persona especial, cuando tú te mueves hacia adelante y permites que lo viejo se vaya, aquello que ya no te hace tanto sentido en el alma se retire después de este proceso de sanación que estás haciendo, permites que la energía del rey de pentáculos entre a tu vida, alguien que sí pueda proveerte de una estabilidad. Bien, son dos reyes, uno está al inverso, el otro está al derecho. Bien, depende de nosotros, ¿dónde realmente estoy invirtiendo mi energía? ¿Me sirve o no me sirve? Bien, vamos a mirar un último consejo para ti, espero que esta lectura te pueda estar ayudando de una forma u otra. Querido cáncer, recuerda que esta lectura puede no resonar contigo y eso está bien, si es que esta no es tu historia, déjalo pasar, si es que no sirve y algo podemos aprender maravilloso. Recuerda que esto es solamente una lectura de tarot en YouTube, mis intenciones por sobre todas las cosas, si es que esto te puede ayudar a tener algún consejo que te haga sentido por sobre cualquier otra situación que estés pasando en tu vida. Bien, así que muchísimas gracias por estar acá. Nos dicen los consejos, las palabras no enseñan, enseñamos a otros desde el ejemplo. Conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo, qué mensaje más poderoso, ¿no? También nos dicen mantén los pensamientos positivos, están a punto de dar frutos, no te des por vencido. Hay algo más ahí para ti, querido cáncer. Bien, toma el espacio que necesites para sanar. Tu proceso de sanación es importante también. Tú también tienes bastantes arcanas mayores. Para hacer una lectura que te estoy haciendo a ti de siete cartas, tenemos tres. Esto también nos indica un despertar espiritual. Aprendo de mí misma, aprendo qué es lo que realmente deseo y qué es lo que sí quiero manifestar en mi vida. Y cuando tengo la claridad de lo que quiero manifestar en mi vida, aparece este rey de pentáculos, un alma gemela que realmente me pueda proveer de esa estabilidad. Bien, este rey de espadas al reverso suele ser más narciso también. ¿Ok? Así que ojo, ¿dónde estoy entregando mi energía? Bien, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Me replanteo a mí misma hasta qué punto me sirve esto? Bien, muchísimas gracias cáncer por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible. Mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico. Un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología, revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namasté.